Pues con el deseo de que este pasado periodo vacacional haya usted recargado pilas, como dirían los jóvenes de hoy, haya descansado, cual se debe, esté con su familia, cual se debe. Y en este pasado periodo vacacional estaba yo recordando una anécdota del insignia escritor, novelista, ensayista, premio príncipe de Asturias, don Carlos Fuentes, quien en alguna ocasión le preguntaron qué hacía él en Semana Santa, decía pues yo hago mis ejercicios espirituales. Los ejercicios espirituales no los de San Ignacio de Loyola, no los del recogimiento, no los de expiación de culpas, no, estos ejercicios espirituales laicos de Carlos Fuentes consistían en que durante la Semana Santa o Semana Mayor o Días de Guardar, como usted quiera decirle, él se dedicaba a leer otra vez el Quijote. Esta genial Biblia laica, nuevamente, de don Miguel de Cervantes Isabel, el genial madrileño. Bien, hoy quiero platicarles un poco de libros y de libreros y de lectores. En días pasados también, y esto es algo digno de aplaudirse, se llevó a cabo una feria regional del libro Primavera de Letras, que en esta ocasión intentó hacerse de manera conjunta con los municipios de Salvatierra y de Cortázar. Salvatierra, Cortázar y Celaya unieron esfuerzos para esto, que fue muy interesante. Desafortunadamente, por alguna razón que desconozco, pero sospecho, doña María Rojo, esa excelsa actriz del cine, del teatro y de la farándula mexicana, que estaba programada para venir a Celaya, finalmente por alguna razón, pues no sé, tal vez de color amarillo o azul, no pudo venir o no quiso venir. En cambio se vino don Carlos Bracho y hubo una serie de expositores muy importantes y la feria estuvo dedicada a dos personajes, uno mexicano y otro extranjero. Por cuanto al mexicano, fue la obra inmortal de Juan Rulfo, ese zorro sabio que dijo, yo ya escribí el llano en Llamas, yo ya escribí Pedro Páramo, ya no debo escribir más. Y en efecto, la genialidad de este zorro hizo que pasara la inmortalidad con un librito de cuentos y con una novela sumamente interesante. Juan Rulfo, pues, fue homenajeado en cuanto al personaje nacional y en cuanto a la internacional, me llamó mucho la atención, se homenajeó a Hans Christian Andersen. Y qué bueno, enhorabuena que se le dé vuelo a la literatura infantil. Yo soy muy adepto a la literatura infantil, me sigue gustando mucho. Estaba recordando en estos días, no sé por qué extraña asociación de ideas, al flautista de Hamelin. ¿Sí? ¿Recuerdan ustedes esta historia? Un pueblo que es infestado por ratas y entonces un flautista salva al pueblo de todos los males de las ratas, lo lleva, lleva al grupo de ratas y las ahoga en un río. Me recordó alguna historia reciente donde han empezado a caer algunas ratas, unas gordas, otras no tanto, unas con fuero y otras sin fuera. Entonces, ojalá, ojalá no vaya a pasar que el flautista de Hamelin también se vaya a ahogar en esta supuesta renovación moral que estamos viviendo. Y me recordó otros cuentos, me recordó la caperucita roja, muy cálida, la caperucita, y por allá tan lobos feroces que quieren comérsela. Y me recordó al soldadito de plomo, tan vituperados nuestros soldados, porque los ponen a hacer labores que no les corresponde cuando debiéramos tener cuerpos policíacos totalmente entrenados. En fin, no quiero desviarme del tema, quiero simplemente desearles que hayan tenido un feliz periodo vacacional, que estén con toda la energía y con todo el ánimo en sus quehaceres nuevamente, y dense tiempo, dense tiempo para que les...